A la espera de que lleguen los fondos europeos de recuperación, la Diputación ha hecho sus deberes y ya tiene preparados más de 80 proyectos esperando a que llegue esa inyección económica desde Europa. De este tema y de otros de actualidad también más candentes, vamos a hablar hoy con el presidente de la Diputación porque nosotros preguntamos y Conrado Iscar responde. Conrado Iscar, presidente de la Diputación de Valladolid, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, la última vez que estuvimos aquí juntos hablábamos de que ojalá hubiera pasado todo, hubieran cambiado mucho las cosas en este mes. Lo que no sabíamos era que podían pasar tantas cosas en un mes, presidente. Pues la verdad que sí, muchas han sido las cosas y la situación lo que nos preocupa a todos los que tenemos, la inmensa mayoría de los que tenemos responsabilidades públicas, es de poder, bueno, pues resolver esta situación. Está claro que la situación sanitaria, aunque las vacunas no llegan como quisiéramos, pero bueno, pues esa situación está mejorando, pero tenemos que seguir luchando para afrontar, bueno, pues esa crisis, en este caso social y económica que en ella estamos trabajando. Bueno, se han retomado ya las vacunaciones que quedaron suspendidas por esa duda, esa polémica, ¿no?, que planteó la vacuna de AstraZeneca, ha quedado resuelta y hoy se ha vuelto a retomar, que es lo más importante, ¿no?, seguimos en ese camino, a ver cuándo llega para todos. Pues sí, la verdad que es fundamental, bueno, pues que esas vacunas llegan, que la sociedad siga, bueno, pues ejerciendo esa responsabilidad, dando ese ejemplo a los que tenemos responsabilidades públicas y en este caso, pues esperemos que más pronto que tarde podamos salir de esta situación. Y por el camino hemos tenido tormenta política, es verdad que ya ha pasado, ya se ha resuelto, esa moción de censura que planteó el Partido Social, que finalmente fue rechazada, pero bueno, nos ha planteado una semana de tensión, de expectativa, no sé cómo se ha vivido desde su grupo político, por ejemplo, desde su posición, ¿cómo se valora todo lo que ha ocurrido? Bueno, como así manifieste el día que, bueno, tuvimos conocimiento, ¿no?, de que se presentó esa moción, que yo también lo he reiterado, que las mociones no se anuncian, se presentan, pues es una moción que nacía muerta, y yo así lo dije, que lo que ha hecho, bueno, pues es hacerle aún más grande, en este caso, a nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañeco, y unir más ese gobierno que está trabajando en una situación muy complicada, como tantos gobiernos, de sacar adelante lo que hablábamos, ¿no?, anteriormente, de esta pandemia que nadie imaginábamos que podíamos vivir. Yo considero que no tocaba que, en este caso, el señor Sánchez, más vale que se dedicase, ¿no?, a luchar y a afrontar y a sacar adelante a este país y que deje, bueno, de presentar, ¿no?, o de cocinar estas mociones ahí en esos despachos que no tienen ningún sentido, que son bochornosas en unos gobiernos que están trabajando, que están unidos y que están sacando adelante tantos y tantos problemas que están sucediendo en el territorio, en este caso, gana Castilla y León y pierde por segunda vez el señor Sánchez. El detonante fue esa moción de censura que se planteó en Murcia, que provocó una serie de acontecimientos en cascada, entre ellos esta moción, también hubo otra en el ayuntamiento, yo no sé si en algún momento llegaron a temer, pues porque se estuviera, bueno, pues cocinando, ¿no?, esa catarata de emociones y que incluso la diputación pudiera peligrar ese pacto, o que le presentaran incluso una moción. Nosotros a nivel institucional seguimos trabajando, es cierto que, bueno, por los principios no fueron fáciles, al final, pero no solo por compartir gobierno con otro grupo político, porque al final, bueno, pues somos un grupo de personas que no estamos acostumbradas a trabajar juntos, pero, bueno, una vez que se encaje, se engranaje, está trabajando, estamos funcionando, incluso el mismo día que se conoció la moción, nosotros hacíamos en el día a día, ¿no?, y siguiendo con total normalidad se presentaban, bueno, pues esas propuestas que se están trabajando, como antes mencionado, de los fondos europeos. Nosotros desde la institución provincial Tranquilidad y seguimos trabajando y luchando, que es lo importante, ¿no?, y es en lo que deberíamos estar todos, en dar respuesta a esas necesidades que la sociedad nos está demandando. ¿Cree que incluso ha salido reforzado? Por supuesto, no me cabe la menor duda que Alfonso está haciendo un grandísimo trabajo, un trabajo muy complicado, porque al final, bueno, pues han sido, bueno, pues ya llevamos un año, ¿no?, viviendo esta situación, ha habido que tomar medidas muy duras, muy severas. Los datos de Castilla y León, bueno, tampoco han sido buenos, es cierto que hemos tenido momentos difíciles y poco a poco vamos saliendo adelante, vamos a conseguir parar, como decía, esa crisis sanitaria y ahora estamos trabajando y me consta esa preocupación del presidente, que yo, lógicamente, hablo a diario con él, pues por luchar, ya digo, para mejorar, ¿no?, y para dar respuestas a esa crisis económica y social. También en materia política, le quería preguntar, porque sigue siendo actualidad, bueno, estaba previsto para este sábado 27 ese congreso del Partido Popular, quedó aplazado por la situación de salud del presidente Jesús Julio Carnero, solicitó un nuevo aplazamiento, en principio parecía que sí que se iba a aceptar, pero corría el riesgo de que se suspendiera, si lo se ha explicado desde el partido, y en principio parece ser, a no ser que haya un anuncio contrario, que se mantiene este congreso y próximos. Pues así es, nosotros, con la aprobación, en este caso, de la dirección nacional y, por supuesto, la regional, se convoca el congreso, como conoce todo el mundo, nosotros hemos seguido, según los estatutos, todos los trámites y, desgraciadamente, se da la circunstancia de que nuestro presidente, bueno, pues estaba hospitalizado y quien era el único candidato que, ya digo, hubo proceso para que cualquier persona que reuniese los avales se hubiera podido presentar, es quien solicita, en este caso, al comité organizador y, por respeto a nuestro presidente, que se aplazase. Esa petición se elevó al comité organizador, el comité organizador a la Junta Directiva Provincial, y, bueno, pues recibió el ok y se pospuso para el día 27. Nosotros, las últimas noticias, y afortunadamente nuestro presidente está en mejor situación, pues yo, como no puede ser de otra manera, insisto, por respeto a mi presidente, a mi amigo Jesús Julio, creo que es lo que hay que hacer lo correcto, ya por humanidad, pues que se valorase, en este caso, el poderlo aplazar, al final, ya digo, lo que falta solo es el final de todo el proceso, que es ratificar al único candidato, en este caso, con 1.550 avales, que han decidido todos los afiliados, con total transparencia, con total democracia, y, bueno, pues en este caso parece ser que, desde la dirección nacional y analizado por los servicios jurídicos, entendían que por estatutos no se podía posponer. Ayer se reúne el comité, en este caso organizador, y entendiendo que esa petición que se eleva no puede dar respuesta, pues la intención es, ya digo, aún no siendo, bueno, creo que es lo correcto, ¿no? Pues lo correcto sería, pues aplazar, bueno, pues esa culminación de todo el proceso y esperar a nuestro presidente Jesús Julio, pero parece ser, y así lo ha elevado el comité organizador, que en principio, a día de hoy, se celebrará este sábado, día 27. ¿Podría ocurrir alguna decisión imprevista? Ahí es algo que yo, al final, soy el candidato, el candidato elegido, y no me compete a mí el decidir si se debe aplazar o no, si es cierto que entiendo, ¿eh?, que es igual que se admitió, ¿no?, que el que se pudiera aplazar en un primer momento, creo que se debería, ¿no?, el considerar, al final, independientemente que esté más recogido o menos recogido, entiendo que los estatutos no prevén una pandemia, una situación extrema como la que estamos viviendo, que se podría aplazar, pero yo, por mi parte, respeto absoluto, y como no puede ser de otra manera, yo soy un hombre de partido, y lo que decida mi partido acataré. O sea, el sábado se decidirá y se seguirá, por lo menos, adelante con ese proceso político. Después ya habrá tiempo de ver otras cuestiones. Lo importante es que Jesús Julio Carnero evoluciona favorablemente, yo creo que esa es la mejor de las noticias. Esa es la noticia más importante, y ya digo, recibíamos hace poquito, pues esa buena nueva de que ya pronto, más pronto que tarde, estará entre nosotros. Bueno, y mientras tanto, en este proceso político que todo interfiere, la verdad, todas estas decisiones, todos esos acontecimientos, bueno, pues al final es como el efecto mariposa. Nos van afectando a todos, porque se ha temido incluso por una paralización o retraso en que se gestionen o que lleguen esos fondos europeos, que aquí se tiene todo preparado para recibir y para poner en marcha en cuanto lleguen. Por ejemplo, esos 80 proyectos para los fondos Yes Generation, como decía el día de la presentación, para estos o para los que vengan, lo importante es ponerlo todo en marcha. En diputación está todo ya preparado para empezar a trabajar en cuanto se pueda. Nosotros lo teníamos totalmente claro, si es verdad, que a día de hoy no conocemos, por decirlo de la forma más coloquial, todas las reglas del juego, pero entendíamos y teníamos claro, lo tiene el grupo de gobierno, lo tiene el presidente de la diputación y lo tiene un alcalde de un pueblo de la provincia de Olid, que es una oportunidad. Yo siempre digo, y me lo han escuchado muchas veces, que considero que es el último tren que pasa para el mundo rural. Nosotros ha dado una circunstancia en la cual la pandemia ha puesto de moda, ha puesto en valor la calidad de vida que hay en nuestros municipios y ahora va a acontecer unos fondos que los cuales, si verdaderamente se destinan para lo que está concebido y se nos deja a quien mejor sabemos gestionar, y lo hemos demostrado durante la pandemia, que somos las administraciones locales, pues vamos a poder dar respuesta y vamos a poder mejorar la calidad de vida que nuestros pueblos sigan teniendo vida, que nuestros pueblos no se cierren, por decir de algún modo, pero sí de verdad que hemos solicitado, yo lo he solicitado en todos los órganos, muchos compañeros a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de la regional, a través del cargo que ostento como presidente de la diputación. Yo escribí hace ya meses al señor Sánchez, a nuestro presidente, pidiéndole por favor que se tenga en consideración a las administraciones locales, que son quien mejor sabemos cuáles son las necesidades y quien mejor gestionamos. Y por favor que una vez más se tenga en consideración el principio de ruralidad, lo que no podemos seguir haciendo a día de hoy, leyes, normas y aplicando la misma norma para el Ayuntamiento de Madrid que en este caso para el Ayuntamiento de Adalia. Es algo que hemos reclamado, seguimos reclamando, y como decía, nosotros llevamos trabajando desde el mes de noviembre, que en este último pleno algún grupo político nos proponía hacer una oficina técnica, pero si la llevamos hecha desde el mes de noviembre, vamos a seguir trabajando, nos parece fundamental esa colaboración público-privada, estamos recibiendo muchos proyectos, ya digo, en ese ámbito, nosotros hemos, a día de hoy y después de que lo presentamos, yo creo que podemos estar en torno a los 100 ya proyectos, porque esto es algo que no para, lo hemos marcado en ocho ejes estratégicos y en el cual, bueno, pues en este caso la inversión sería, para la provincia de Bali, de más de 83 millones de euros. A ver cuándo llegan y a ver en qué... Y que lleguen, y que verdaderamente lleguen a lo que tienen que llegar, e insisto, y no me cansaré de defender a las administraciones locales, que verdaderamente estos fondos nos dejen gestionarlos, a quien mejor sabemos gestionarlos, que somos las administraciones locales, que somos las más ágiles y las más eficaz. Que sería lo más importante y lo más destacado. Por el camino, bueno, pues también han llegado algunas ayudas de la Junta, hace muy poco también aprobaban ese millón y pico de euros, bueno, para que fueran canalizados, ¿no?, a través de la institución. Como decía el señor Ibáñez, el consejero de Presidencia aquel día, a lo mejor no es tanto la cantidad como lo que se puede resolver en un momento dado, en un pueblo concreto muy pequeño, que para ellos puede ser un mundo, puede resolverles una solución muy concreta y muy puntual. Totalmente de acuerdo. Las ayudas todas son buenas, las necesidades siguen existiendo. Es verdad que todas las administraciones, en este caso la Diputación, la Junta de Castilla y León, hace un esfuerzo muy grande, pero esas necesidades siguen existiendo. Y ahora, bueno, pues con lo que nos ha tocado, ¿no?, afrontar en este caso a los alcaldes, a las corporaciones locales, pues aún se acentúa más. Nosotros desde aquí agradecer, y son muchas las colaboraciones que tenemos con la Junta de Castilla y León. En este caso, bueno, pues se llegó a un acuerdo con las diputaciones que para municipios de menos de mil, fueran las diputaciones quienes lo gestionan. Y, bueno, pues otros planes de empleo, y múltiples y múltiples convenios y convocatorias las cuales gestionamos las diputaciones. En este caso, pues me consta, ¿no?, que la inmensa mayoría de los alcaldes están agradecidos, están contentos. Es una ayuda que siempre es insignificante, porque eso hay que reconocerlo. Pero que viene un momento que no puede ser el mejor, ¿no?, para hacer frente, ya digo, a lo que hemos vivido y a lo que tenemos que vivir. Tienen todavía hasta el mes de abril para solicitar esas ayudas. Entonces, estaremos pendientes, ¿no?, sobre todo por conocer un poco de cerca pues qué es lo que piden, ¿no? Esas peticiones pequeñas, a lo mejor, pero muy necesarias. Por el camino también se ha informado un expediente de modificación de crédito. Son 11,8 millones de euros, también para reactivar la economía provincial y que además va a tener también distintos objetivos. Pues así es. Nosotros cerramos el año con esa salud, ¿no?, que goza la institución provincial. Cerramos en torno a 11 millones de euros y desde el grupo de gobierno teníamos muy claro cuál debía ser el fin de esos fondos. Y va un poco con lo que hablábamos en la pregunta anterior. ¿Quién mejor para gestionar? Y bueno, también hablábamos de los fondos europeos y al final acabamos siempre en el mismo punto. ¿Quién mejor que los alcaldes, las corporaciones, para decidir y saber cuáles son las necesidades? En este caso, en esa modificación, que bueno, pues en un presupuesto de en torno a 115 millones, el que, bueno, ese esfuerzo de 11 es bastante significante. Y nuestra prioridad, como es nuestra razón de ser, es, bueno, pues el velar, ¿no?, y el defender a nuestros municipios. Y ahí poníamos en marcha que también, bueno, pues en breve, en el mes de abril van a poder hacer uso de ello, ese plan V con más de 6 millones de euros. Hacíamos un esfuerzo muy grande en todo lo que tiene que ver en la red, en la red de nuestras carreteras, que bueno, quiero recordar que más o menos, en números gordos, son 1.500 kilómetros. Ese esfuerzo que se hace, aparte de las campañas, y digamos, no hace mucho, ¿no?, lo que nos tocó vivir con Filomena, pues la Diputación Provincial, a través del servicio de carreteras, pues lleva muchos años invirtiendo mucho dinero y, bueno, todos vemos, ¿no?, la calidad y qué carreteras tenemos en nuestra provincia. Luego hemos hecho, bueno, pues en esa modificación también hemos reforzado el servicio de bomberos, hemos pagado, que somos la primera administración que hemos pagado a la feria de muestra. Es un esfuerzo que hemos hecho muy grande, porque al final, bueno, pues el cierre, como pueden entender todos los oyentes de las ferias, los recintos feriales, ha sido un año muy complicado. Pues la Diputación Provincial de Beliza ha sido la primera que ya ha pagado su parte en ese porcentaje de lo que formamos parte y también ha sido, bueno, pues un esfuerzo que hemos hecho grande y necesario en un momento tan complicado. Luego, bueno, pues se han ajustado partidas, hemos podido dar respuesta, como firmamos, con colectivos muy afectados, como puede ser la hostelería, todo lo que tiene que ver con los hoteles y la verdad que, bueno, pues contentos, orgullosos, mejorar esos servicios, que son muchos, no quiero enumerar tantos y tantos. Y, bueno, pues ese esfuerzo que se viene haciendo durante muchos años nos ha podido servir, ya digo, para hacer esa modificación tan importante. De todo ello vamos a hablar, porque esta modificación ha servido para firmar distintos convenios y los que se van a firmar, pero quería preguntarle, ¿ya ha vuelto otra vez a visitar a los pueblos, a los alcaldes? Bueno, quería conocer su sensación, ¿no?, al volver, Mota del Márquez hacía un año que no pasaba por el pueblo, que no veía al alcalde. ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Ha cambiado mucho? ¿No ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha encontrado en los pueblos? O sea, ¿se está encontrando ahora que vuelve? Pues la verdad que en el caso que he mencionado de Mota es que casi un año, pero un año clavado, ¿no? Era de los últimos pueblos que visitaba y todo vino lo que vino, que conocemos que es la pandemia. Y lo que me he encontrado, pues en este caso, son compañeros, corporaciones, alcaldes que han trabajado mucho, han trabajado mucho, han sido los que han salido con sus tractores, han sido los que han dado respuesta a esas familias que por estar confinadas no podían ir a hacer la compra y alcaldes que siguen creyendo y defendiendo, que creo que es lo más importante, el mundo rural, que son conscientes de las necesidades, que también, y lo digo que es lógico, ¿no? No se echan en cara de que las administraciones, las administraciones superiores, en este caso la provincial o la regional o la propia nacional, que seamos más ágiles, que colaboremos, ¿no? Y hablábamos antes de los fondos europeos y de otras líneas, como puede ser el Plan UE, que confiemos más en ellos y que nos apoyemos más en ellos. Ellos, las necesidades en un año tan complicado, no puede ser, y en muchos de los pueblos que hemos estado, seguimos, bueno, con todo lo que tiene que ver con el plan director, de todo lo que tiene que ver esa transformación digital, les preocupa mucho que también, bueno, la pandemia, ¿no?, lo ha puesto de relieve todo lo que tiene que ver con la vivienda, esas políticas de vivienda, que sigamos prestando esos servicios y también otra de las realidades, que de algún modo, bueno, podamos seguir fomentando todo lo que tiene que ver la natalidad, también te agradecen, ¿no?, los servicios que prestamos, como puede ser el programa Crecemos, que está funcionando, son muchas las guarderías que hay en nuestros municipios, todos los alcaldes le están pidiendo, por favor, queremos gente joven, entréganos gente joven, decía un alcalde, aunque sea para el fin de semana, pero que vengan aquí, que tengan aquí una casa, un lugar, que vengan, ¿no?, luego ya les iremos arraigando nosotros. Eso lo decía en este caso varios, ¿no?, pero recuerdo el último día, que era el sábado, que estamos en Santibáñez, y voy en Santibáñez, en Santervás, en Santervás, y el propio alcalde, pues no lo decía, pero esa es la realidad, tenemos que seguir apostando, pero ya digo, yo tengo muy claro que estamos en un momento clave, ¿no?, para el mundo rural, si somos capaces, y nos permiten, y vuelvo a insistir, de gestionar esos fondos europeos, la provincia de Valid, que yo lo defiendo, y lo digo siempre que puedo, es una provincia llena de oportunidades, y tenemos en nuestras manos el que muchas familias se planteen, y les demos la oportunidad de que su proyecto de vida se desarrolle en la provincia de Valid. Precisamente, en Santervás hablabais de ese plan director, que ya se va a aprobar, el plan director de infraestructuras, que es el que va a hacer posible, bueno, pues por ejemplo, mejorar la TDT, la recepción de televisión, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Ya sabemos que estamos en ello, lo sabemos, pero ¿cuál puede ser un poco el siguiente paso, para intentar acercar a los vecinos, que eso está cerca ya? Así es, es un plan, bueno, que es cierto, como todo, que se ha retrasado más de lo que nosotros hubiéramos querido, y que va a hacer, bueno, va a resolver, pretende resolver todo lo que tiene que ver con la TDT, bueno, pues vosotros conocéis mejor que nadie que hay municipios en la provincia de Valid que no pueden ver la 8, o bueno, pues dada la geografía de la provincia, pues ver la 8 de otra provincia. León, por ejemplo. Vamos a resolver esa problemática, y había municipios en los cuales Castrodeza, no hace mucho, bueno, tenía un problema que no podía ver la tele, vamos a afrontar, bueno, resolver, todo lo que tiene que ver con la TDT, todo lo que tiene que ver con la telefonía móvil, porque hay en muchos municipios que hay bastantes dificultades, y todo lo que tiene que ver con la banda ancha. Nuestros ese trabajo está hecho, ahora se va a hacer un plan ejecutivo, marcado con un calendario, con las actuaciones y lógicamente con una dotación económica que se va a afrontar 2021, 2022 y 2023. Nosotros es un plan que se va a llevar al próximo pleno de abril y empezaremos a ejecutarlo, queremos ejecutarlo cuanto antes, intentar dar respuesta a esas necesidades, sin olvidar que, bueno, pues mantenemos colaboraciones con la Junta de Castilla y León y con cualquier otra administración como puede ser el gobierno de España, estamos abiertos, pero bueno, nosotros vamos a ejecutar nuestro plan y si por el camino, bueno, pues hay colaboraciones, ya digo, en este caso con otras administraciones, por supuesto que ahí estará la institución provincial. Bueno, ese plan que se va a aprobar el próximo pleno, así que vamos dando pasos. Telecomunicaciones, se hablaba de conciliación, de vivienda y sobre todo de empleo, yo quería poner sobre la mesa, bueno, ayer conocimos ese anuncio de la marca Renault, de esos nuevos modelos, bueno, es un plan industrial de la marca, pero que aquí, concretamente en Valladolid, tiene mucha repercusión, yo sé que las plantas están en Valladolid Capital, pero, ¿cómo podemos aprovechar ese tirón de empleo o en los pueblos, o en la provincia, con todo lo que supone que esa industria se afiance en nuestra comunidad y en nuestra provincia en concreto? Pues creo que todos conocemos, los que somos de Valladolid, lo que supone el sector del automóvil en nuestra ciudad, en nuestra provincia, al final, bueno, pues hay muchísimas personas de la provincia de Valladolid que trabajan en esas factorías, ayer conocíamos esa noticia que es vital, ¿no?, para la supervivencia y para la economía de nuestra ciudad y nuestra provincia y por supuesto que la aprovechamos, yo siempre, bueno, pues cuando vas a algún foro o vas a hablar de Valladolid, siempre se habla de automóvil y se habla de vino, pero, ya digo, la noticia de ayer es una grandísima noticia para Valladolid, para Castilla y León porque al final, ayer el rey de España junto al presidente de la Junta de Castilla y León visitaban Valencia esa factoría y es algo que está ahí, pero volvemos un poco a lo que hablábamos antes, todas esas personas que lógicamente tienen su trabajo a una distancia, lo que le tenemos que ofrecer es un atractivo para que puedan vivir en nuestros pueblos y al final, bueno, por lo que hemos reiterado tantas veces, tenemos que seguir luchando con la transformación, con la vivienda, con la prestación de servicios y ya digo, eso es clave, pero vuelvo a insistir, tenemos un momento, una oportunidad que son los fondos para dar respuesta y poder ofrecer todo eso que tenemos. Y mientras tanto, pues seguimos apoyando a distintos sectores, a la hostelería, con esa campaña, por ejemplo, de bonos de consumo que ya se presentó también hace unas semanas, con esa campaña de apoyo al comercio rural, también con esos sorteos de productos de alimento, ahí, bueno, pues entra en juego tanto comerciantes como productores, transformadores, es decir, se potencia y luego también va a tener, comentaba el día de la presentación, una tercera pata que va a ser también de apoyo al turismo rural y a los alojamientos rurales, entiendo que habrá también algún tipo de promoción o no de campaña promocional en ese sector. Pues así es, son muchas las líneas y arrancamos en el plan de choque, bueno, pues uno de los primeros convenios que firmábamos en este caso era con FECOSVA, parece, pero han sido ocho meses, ¿no?, desde que firmábamos ese convenio, ya digo, con ese gran esfuerzo que hizo la Diputación Provincial y vuelvo y reitero a agradecer, bueno, pues ese compromiso de todos los grupos de la institución y en este caso, bueno, vamos a seguir apostando independientemente de esas líneas que todos conocen y creo que es fácil, ¿no?, el poder acceder a ellas, a entera disposición a través de la página web, a través de los teléfonos para esos sectores, pero sí, es verdad que hemos incidido mucho en esos sectores tan afectados, como hablábamos de los hosteleros, en este caso del comercio o todo lo que tiene que ver con los alojamientos, en breve, bueno, pues vamos a iniciar una campaña, una campaña de Semana Santa, por supuesto, una campaña responsable, pero que ponga en valor, bueno, pues la calidad, ¿no?, la calidad de nuestros alojamientos y más importante hoy que nunca, la seguridad y la garantía, bueno, pues de que cualquier familia que pueda visitar y pueda disfrutar no va a correr ningún tipo de riesgo. Esta Semana Santa a la vuelta de la esquina, no sé si hay un poco de deseos y sentimientos encontrados, hoy mismo, por ejemplo, el presidente del gobierno hablaba, pedía a los ciudadanos que se quedaran en sus casas, en sus provincias, cuando de momento el límite, la restricción, va a ser un cierre perimetral regional. Yo sé que hay que pedir mucha responsabilidad, pero también hay unos sectores económicos que hay que cuidar. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos invitar a la gente a venir a visitar la provincia? ¿Qué recursos podemos usar? Lo decimos y lo repetimos, tenemos mucho campo abierto y mucho espacio al aire libre. Claro, podemos invitar a que vengan a visitarnos, pero alguien puede decir que somos irresponsables o no. ¿Hasta dónde podemos llegar, presidente? Está claro que hay sentimientos encontrados. Es una situación en la cual, bueno, no deja de haber sido un año, un año durísimo para todos, para todos en este caso y a la vez, bueno, pues hay sectores tan afectados, los cuales están haciendo, bueno, aparte de ese cierre tan complicado con todo lo que han vivido, pero que han, bueno, han hecho un grandísimo esfuerzo para poder levantar la persiana cada día y que cualquier persona que quiera ir pues tenga total garantías de seguridad. Tenemos que animar a que la gente venga, es que no podemos hacerlo de otra manera, que conozca nuestra provincia. Al final, todo lo que tiene que ver con el sector turístico, gastronómico, no turismo, están adaptados a las circunstancias. Desde aquí, animar a la gente que no va a haber ningún tipo de peligro. Todos los personas, todos los vecinos y vecinas conocemos perfectamente qué debemos y qué tenemos que hacer, lo hemos demostrado durante toda la pandemia. Yo sé que siempre es decir lo mismo, pero tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo. Es cierto que viene la Semana Santa, lo que supone también en este caso en Valladolid la Semana Santa es complicado, bueno, pues todo lo que tiene que ver con esos actos de pregones, de profesiones. de hacer ya de entrada. Es decir, bastante complicado, pero de verdad, animar a la gente que siga haciendo lo que yo va haciendo durante un año, que es seguir manteniendo todas esas restricciones y que tenga la total garantía que los establecimientos, los negocios en los que pueda visitar la provincia de Elid, me consta que no va a haber ningún tipo de problema y que han hecho un grandísimo esfuerzo para poder atenderles. Vamos a terminar hablando de vino. Hablaba antes de vehículos, de esa impronta que ha puesto Renol aquí en Valladolid y también de vino porque en breve va a terminar, bueno, el día 19 de abril será ese concurso de vinos en el Museo del Vino en Peñafiel y yo creo que es una muy buena noticia sobre todo por la expectación que han levantado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La próxima vez que vuelva ya sabremos cuál es el ganador, ya lo podremos comentar aquí. Todavía estarán llegando esas propuestas, tenían tiempo los productores en la que va a ser la primera cata después de todo este año de pandemia, es decir, una expectación máxima. Yo creo que puede ser un buen punto de partida, turística, enológica y económica. A ver si podemos ya arrancar, presidente. Así es, nosotros ahora ese proceso está abierto en ese emblema que es nuestro centro turístico, el Museo del Vino en Peñafiel siempre la aceptación es bastante grande. También en un sector que hay que recordar que lo está pasando mal. Al final las bodegas dependen mucho también o la inmensa mayoría de la hostelería y me consta y yo he mantenido muchas reuniones con el sector y como bien decía no deja de ser bueno, pues vamos a llamarlo de algún modo el pistoletazo de salida. Ese empuje que una vez más la Diputación de Bealiz por esa apuesta por el vino y bueno, pues ya hemos celebrado hace poquito ese aniversario es nuestro centro turístico que más número de visitas tiene año tras año aún estando en esta situación y bueno, en este contexto que ha habido unos cierres y bueno, pues va a ser ese empuje y esa apuesta una vez más por lo que nos define en la provincia que es todo lo que tiene que ver con la cultura del vino. Veremos a ver cuántos son los participantes finales a ver cuántas bodegas se apuntan y sobre todo veremos el resultado a ver si podemos brindar ese día por un muy buen resultado. Bueno, pues hasta aquí este repaso mensual como decimos queda algún tema en el cajón pero seguro que en un mes vamos a poder retomarlo. Que pasen muchas cosas pero que sean todas buenas por favor. Muchísimas gracias Conrado Iscar por haber estado con nosotros un mes más y en un mes aquí lo esperamos. Muchísimas gracias a vosotros. Y a todos ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos esperamos aquí ya saben pueden enviar todas sus preguntas porque en un mes Conrado Iscar aquí en la 8 responde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!